Bienvenidos chicos, esto es el puente de la familia del alto Esto va a ser la zona de tumbas o de lenguas Bonitas por cierto, todos los cuidados Siempre tienen todo precioso Y pues por acá vamos a verla La zona anual Y como todos los buenos aniguelos Ay por acá está mi gente Tantos y tantos recuerdos y tantas cosas Espero Mujer impecablemente limpio, precioso Nos vamos a alejar de los comentarios osos de ese niño que nada que ver Pero bueno Aquí más bien se antoja cantar Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso huipil llevabas llorona que la virgen te creí Que bonito ven más Precioso el canteón de San Miguel Tantos y tantos bellos Detalles Ya que la cantera es un orgullo de este pueblo Cada detalle Cada Bonito elemento Pues uno de los panteones más bellos De la región de Los Altos y de Jalisco También el de La Chona Los invito a que lo conozcan Son muy bonitos pero si son lugares que no se sienten tétricos ni tristes ni afligidos Claro que pues se nos vienen los malos recuerdos Tristeza a la gente que nos hace falta Pero pues bueno Aquí le dejaron a dos dilemos su perfil A ver que bonito Dentro de todo ama este pueblo y todas sus tradiciones Sus insabores Pero tantas alegrías y tantos detalles tan bonitos Que Dios me los bendiga Esto es el panteón de San Miguel del Alto Para la región de Los Altos Luis Enrique González Adiós